Mi nombre es César Sánchez, 32 años, vengo del empleo. Yo era promotor para una marca refresquera, yo andaba de tienda en tienda levantando pedidos, ganando 8 mil, 10 mil pesos mensuales, rutas foráneas, saliendo 6 de la mañana de mi casa, llegando 10 de la noche. Realmente este proyecto ha transformado mi vida. Ahora, ¿sabes qué me pasó? Que yo renuncio a mi empleo porque me vengo 100% a Inmunotech. Me decían, hazlo de medio tiempo, le digo, no, yo me voy a dedicar por completo al proyecto. Y cuando entro, yo estaba bien contento porque durante 3 años consecutivos yo era el líder en ventas en esa empresa refresquera. Dije, me van a despedir y me van a dar una liquidación magnífica con bombo y platillo, me van a hacer hasta fiesta, pensé yo. ¿Con cuánto creen que me liquidan? La empresa me da 5 mil pesos. Debía 2 mil de renta y debía 2 mil pesos en la tienda porque yo era de esos que pedía fiado en la tienda y les decía, cuando llegue mi semana yo pago. Pago en la tienda, señores, ¿cuánto me queda? Mil pesos. El ángel que llegó a mi vida, Mayra Hernández Landa, me dice, César, no te preocupes, ten las llaves de mi carro, ella trabaja en el Seguro Social. Dice, yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, llévate el auto en la cajuela, hay cajas. Ve y vende-la si sacamos para tu inscripción. En cuatro días, junté para mi inscripción, bendito sea Dios, la gloria y la honra para Él. Por eso el día de hoy, tú no me puedes decir que no se puede. Por eso el día de hoy, con tu autoridad te digo que lo que tú quieras lo puedes lograr. Porque yo sé lo que es abrir el refrigerador de tu casa y que no haya más que una tortilla pieza. Porque yo sé lo que es que tu esposa te pida leche y pañales para tus hijos y no tener dinero para comprarlos. Porque yo sé lo que es ver llorar a tu bebé y no tener leche para darle. Porque yo conozco todo eso. Trabajé también de cambaseo, vendiendo libros de casa por casa, tocando puertas. ¿Alguien conoce el cambaseo? Yo vengo de ahí, señores. Yo vengo de ahí, de donde sabes que sacar un enganche de 200 pesos es la comida que te va a tocar para ese día. Le doy gloria y honra a Dios, porque gracias a Dios, Él vio mi condición y un día doblé rodillas. Y Él me sacó de esa condición. Y de pronto me ha puesto en un lugar privilegiado. Gracias a Dios, a Él la gloria y a Él la honra.